Hola compañeros Sí, hoy también es día de competir Ya sé que son días difíciles sin poder salir de casa Sin poder practicar nuestro deporte favorito En nuestro caso, el fútbol sano Y aunque ahora es sin balón, no lo dudes, seguimos con ti Porque para este gran desafío, la piel que siempre nos protege no es suficiente Pero tranquilos, tenemos una segunda piel que protege a todos los demás Es la piel del compañerismo, la solidaridad y el sacrificio Es la piel de tu equipo, ese que día a día te enseña todos estos valores Puede que nos hayan metido el primer tanto Pero juntos venceremos esta competición Porque ahora somos un equipo más grande Ahora el equipo somos todos Hoy nos toca ser suplentes Estar en el banquillo Y lo estamos haciendo genial Hoy nos toca apoyar desde nuestras casas a los titulares A esos que en inferioridad de condiciones están dándolo todo ahí fuera Orgullosos de nuestro tipo Orgullosos de nuestros titulares Gracias a todos, el balón volverá a rodar Ya queda menos Volverán las paradas, los goles y los aplausos que las envuelvan Orgulloso de ti Ponte tu segunda piel Y gana este partido ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!